Sí, el tema, bueno, surgió por las redes sociales, un vecino, Sergio, bueno, comentó el tema, él está viviendo muy cercano sobre la calle La Prida, tenemos, se ha formado de hace años, es un basural, primero se tiraban lo que son los desechos de la poda, pero últimamente, también hace bastantes años, se nota que se están tirando muchos desechos plásticos, basura, bueno, y lo que eso trae aparejado, bueno, muchos roedores, en verano mucho olor, y tengamos en cuenta que estamos a 200, 300 metros de lo que es el jardín y la escuela. Cuando también estamos con Liliana Lepe, que ella es de la Fundación FRAM, ella nos puede decir también qué es lo que se encuentra, ¿no?, porque teniendo en cuenta que acá está la Fundación, qué manera trabajan y qué es lo que le piden a la gente también. ¿Qué tal, buen día, Lucía? Sí, bueno, la Fundación se ha sumado a este pedido de los vecinos y vamos a apoyar, como institución educativa que somos, con el trabajo de crear conciencia y responsabilidad a partir de los vecinos propios de la villa y de la comunidad de Punta Alta, porque lo cierto es que el basural a cielo abierto que hay acá en Villa del Mar comenzó producto, obviamente, del depósito de basura, con gente de acá de la villa, con gente que viene de afuera también, porque ese es otro punto también importante en los conversatorios que tenemos, que mucha gente entra a la villa y deposita los residuos de cualquier tipo y clase en ese basural. Y obviamente que eso es por acá sea muchísimo inconveniente, que ya los ha mencionado acá Germán, el mal olor, los roedores y bueno, los vecinos ante esa preocupación nos han pedido el apoyo. Nosotros como institución que estamos en Villa del Mar nos vamos a sumar, vamos a apoyar todas las campañas que sean para crear conciencia y bueno, lo vamos a hacer primeramente a través de las redes sociales, en este caso acá en Villa del Mar tiene grupos de WhatsApp de vecinos que lo maneja aquí Germán y ya hemos empezado esta primera etapa de educar mandando o enviando, mejor dicho, pequeñas publicidades en donde decimos Villa del Mar recicla, Villa del Mar va a empezar a hacer el tipo de separación de residuos porque con el delegado hemos estado también conversando y trabajando con el hecho de que vamos a tener próximamente talleres a través con medio ambiente para que la gente se sume y pueda conocer cómo separar también esos residuos, ¿sí? Así que bueno, vamos a brindar todo nuestro apoyo para que la gente realmente se sume, tenga la voluntad de poder aprender de a poco porque esto es un aprendizaje que no va a ser, digamos, de un día para el otro. Todo lo nuevo, hasta que uno se adapta en la vida diaria de uno, en la familia, lleva un tiempo, pero bueno, no perdemos las esperanzas de que Villa del Mar sea una pequeña prueba piloto, digo, de que podemos llegar a tener la villa más limpia, más, digamos, más sana. Pensando también que estamos con un frente costero marino aquí, que es importante, siempre desde la Fundación bregamos con el hecho de cuidar el humedal, es tan importante, así que bueno, vamos a ver cómo, qué sale de todo esto. La verdad que la movida está por parte de los vecinos, así que bueno, vamos a ver cómo resulta. Bueno, Germán, ¿quiénes están involucrados? Decías un grupo de vecinos, por supuesto, el municipio también está dentro de esta campaña que ustedes van a estar brindando, o estos puntos limpios que se van a poner. Claro, bueno, aparte también tomó una iniciativa un grupo de concejales radicales, bueno, inició todo este tema y ellos están colaborando con distinta cartelería como para concientizar, bueno, a vecinos y visitantes que puedan llegar acá a la villa. Obviamente con la delegación justo se están preparando para instalar acá dos puntos limpios y bueno, esa es la campaña que estamos haciendo, como decía Liliana, para que, bueno, educarnos para el tema de la separación de residuos en una primera etapa. También nos contó nuestro delegado que se está preparando como para cerrar todo lo que es este basural. Así que son pasos a seguir que de a poquito vamos a ir informando. ¿Qué cantidad de habitantes tiene acá la villa? Y la villa, ponele fijo, habrá 80 familias. Después tenemos varias personas que tienen su casa de fin de semana que, bueno, que lentamente se van quedando como habitantes fijos también. Ustedes notaron este año que por cuando se empezaron a habilitar llegaba mucha gente de otros lugares acá a Villa del Mar. Claro, sobre todo los fines de semana que hay mucho sol, notamos que hay mucha presencia de gente, mucha gente, muchas familias en bicicleta, lo cual nosotros por ahí hemos hecho reclamo porque hay muchos chicos, chiquitos, que van con la familia en fila india, digamos, la ruta, y vos notás que pasan muchos autos. Es un descuido acá dentro de la villa. Por ahí la playa también no se toma el distanciamiento social, no se usa el barbijo, entonces ya hemos hecho varios reclamos como para que se regularice todo esto. Bueno, entonces ahora lo que queda es la concientización tanto para las familias de aquí de Villa del Mar como para la gente que venga también con la cartelería y poner los puntos limpios. Claro, esa es la idea. Como te decía, todos tenemos que aprender, educarnos, vamos a tener estos puntos limpios en un momento como para empezar a separar en casa y después alcanzarlos a estos puntos. Y bueno, y la gente, por favor, que se acerque, obviamente estamos seguros que también lo va a respetar y bueno, entre todos vamos a lograr que esto mejore.